Bienvenidos a todos a Chickens of the Coast. Hoy traigo aquí al canal una baraja para alchemy, una suicida, una que se basa en estas ratas nuevas que han salido. Es una carta que me acabo de craftear, que es bastante interesante, es súper agresiva y he pensado en hacer un arquetipo de estos súper agro. Con todas estas cartas que han visto más o menos juego y además cartas de las nuevas, de estas, como es el can sangriento este gruñidor, que puede ser súper interesante. Sobre todo a la hora de jugar el Geeks y ahí robarte un montón de cartas. También están los mociélagos, está el jinete este, la jinete jurada de Ayara, que es una carta que me ha ido súper bien. Que no veo mucho juego, pero a mí me encanta. Y sobre todo, si no te la matan, empiezas a ponerte contadores y al final haces un demonic tutor y eso mola un montón. He intentado no ponerme Shulred. He hecho un poco así con ratas y cartas así interesantes. El señor escurridifo este es buenísimo, te puede dar la partida él solo, va súper bien con el Geeks. Y después quería probar estas cartas con Convocar, que no han visto juego, pero son súper buenas, súper interesantes y creo que en el formato este de Alquimia pueden ir muy bien, porque hay muchas cartas de estas indestructibles. Sobre todo cuando me bajan el 2-2, ese indestructible, la baraja de leyendas que tiene Lifeling y después le pone Lifeling a otro bicho. Pero eso normalmente es partida. Entonces esa carta, con un efecto de estos de-3-3, pues ahí puedes acabar con ella. También puede ir bien tapear tus ratas de gratis. Entonces esto puede salir gratis y eso es muy potente. Lo probamos aquí. Después también confío en el Mortisco de Goyum. Puede ir muy bien también para matarte ese tipo de cartas. Se carga todo lo que te pueda bajar el rival el primer turno, sus aceleraciones de mana. Y aparte en el late game, pues ahí puedes empezar a activar los anillos. Y ahí, si te estás flodeando, pues ahí te descartas las cartas que no te interesan y eso es súper interesante. Después, como he dicho, no juego a Sheolred. Y entonces estoy probando esta carta, el Derrama Sangre de Alclavó. Simplemente porque va más a la cabeza. Una carta que no ve mucho juego y creo que es la barja perfecta para probar esta carta. Y a ver si brilla. Y aparte de eso, a ver si me dejó algo. Bueno, un poco de removal, un poco de más ratas. Si no, había bastantes ratas. ¿Cuántas ratas tenemos? By the way. Era ratas. Ocho ratas. Bueno, está bien. Para una subfide. Con las ocho ratas. A ver si esta habilidad brilla. Y ahí, esas vidas que pierde el rival, pues nos pueden dar la partida. Eso puede ser muy interesante. También tengo alguna carta del Señor de los Anillos, un poco freak, como es el Barat Dur. A ver si también nos va bien. Si nos da alguna partida. Y bueno, aparte de eso, el sideboard es... Bueno, tiene los maestros. Estos que han alterado en Alchemy, pero creo que depende del matchup. Puede ser interesante a una de control si se lo bajas. Si sabes que vas a activar la habilidad, puede ser interesante igualmente. Por eso está aquí. La piedra esta de Erek. Puede ir muy bien contra barajas Reanimator. Más removal. Cartas contra estas barajas que te ganan un montón de vidas. Que dan mucha rabia porque nosotros vamos a la CAEFA. Y si les hacemos daño, pues ahí seguramente ganemos. Tenemos removal contra planes walkers. Y la última carta, que nunca me la dejan... Y es esto, la sombra de la miseria. Si es la carta esa que exilia cartas, también va bien contra diferentes estrategias. Que activan habilidades cuando sus bichos mueren. Pues ahí se exilia todo y se acaba la partida. Y bueno, sin más, dejo aquí las partidas y a ver cómo van las ratas estas. Las alimañas de colmillos rugientes. A ver esta mano. Tiene un montón de ratas. Empezamos nosotros. Me encanta esta mano. Bueno, esta mano es la razón por la cual jugaré el deck. Así, si os gusta este contenido, si le dais al like, me haréis un favor. Muchas gracias. Y si no os habéis suscrito, si consideráis suscribiros, sería un placer teneros con nosotros. En contra, Blackhoff. Monorred. Oh, nos va a freír las ratas. Qué lástima. Lo bueno es que tenemos... Le podemos tocar la mano. Lo malo es que si tiene un montón de removal no va a ser muy efectivo. Pero a lo mejor le podemos quitar la criatura y molestar. De alguna manera. Hemos tenido mucha suerte de empezar nosotros. Ah, es lo que pensaba. ¿Cómo lo quiero hacer? Voy a quitar el removal. Creo que es la manera de ir. Sí. Su mano es un poco torpe contra nosotros. Es un poco torpe. A ver si podemos salir ganando. Porque si ahí empezamos a ganar vidas, creo que puede ser partida. Ahora iría súper bien bajar esta carta, la verdad. Pero no me la voy a jugar. Lo voy a jugar súper seguro. Hostia, no sé. ¿Podemos perder si me baja el anillo? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Yo voy a ganar. O sea, somos nosotros los que repartimos. Y eso me gusta. Además, le exiliamos cartas que puede ser relevante. Aquí si no se ha robado removal puede ser incluso partida. Que juegue verde. Da un poco de miedo. Porque las barajas que juegan verde tienen criaturas muy potentes. Con doble strike. Pero sí, es lo que pensaba que haría. Creo que lo tenemos bastante bien. Pero no hay que subestimar el poder de estas cartas. Será tricky. Será tricky porque aquí se encuentra removal sí o sí. Será súper tricky. Queremos más información. Aquí molaría robarse más chicha. Le damos más chicha. Sobre todo el demonio ese. ¿Qué le quiero quitar? Creo que esta carta es demasiado potente. No quiero verla. Ya se la tenía que haber quitado antes. Pero bueno. Vamos a bajar estas ratas. Vamos a remover más cartas. Y bueno. El otro tiene poco tiempo. Y nosotros estamos ganando vidas. Lo que pasa es que si se empieza a ciclear las cartas y encontrar las chispas, tendrá más y más chispas. Lo bueno es que no nos lo puede tirar a la cabeza. Que es lo que él quiere. Entonces, no sé. Aquí no queremos ver chispas. Sobre todo chispas. Puede pasar cualquier cosa todavía porque es el poder del anillo. Aquí ya se ha encontrado la chispa. Aquí empezará a matarnos las cartas con lifeline. Ah. Será justo esto, eh. Será muy justo. Sí, no le voy a dar más cartas. Yo, obviamente. Aquí. Lo mejor es que no tenga maná, a lo mejor. Tiene maná. Y entra enderefado. Qué lástima. Aquí a lo mejor debemos de jugarlo un poco defensivo. Tenemos que robar algo de chicha. ¿Eso es bueno? Hostia, no lo sé. Eso es bueno, no lo sé. Incluso a lo mejor lo deberíamos jugar defensivo. O no. Defensivo-agresivo. Eso me gusta la palabra. ¿Tiene sentido? No lo sé. Pero voy a jugar defensivo-agresivo. Vamos a atacar con todo. Vamos a dejar a cinco. Si lo vamos a jugar mal para intentar ganar. Si eso tiene sentido. Si lo vamos a jugar así, solo para tener bloqueadores. ¿Y hay razón para no bajar la tierra? No recuerdo. No sé si hay razón, pero yo la voy a bajar. Y aquí o hemos ganado o hemos perdido. Esto es Magic. Hombre, sí hemos ganado. Hemos ganado una de las parajas más buenas del mejor de uno. Ha sido bastante ajustado. Lástima que nos haya robado cartas de estas que pierde vidas de alguna manera. ¿Cómo me la juego yo aquí? Solo puedo bloquear a este, ¿no? No, también a ese. Y a este no, ¿no? Si tiene una chispa de dos, ¿qué me hace? Seis. Hemos ganado. Él lo sabe. No tiene nada. Y bueno, ganar a una de las mejores barajas del formato, pues... Ha dejado la baraja suicida bastante bien, la verdad. Molto BNT. Bueno, la mano está bien. El problema es que empieza el rival. Pero bueno, a ver así... Oh, monorret otra vez. Será chungo. Hay rafones para curvar y guardarse esto, ¿eh? Creo que sí. Y creo que lo voy a hacer. Pero es que... Por el otro lado... Creo que es lo correcto. Sí, lo voy a hacer de esta manera. Y creo que me va a jugar un bicho, sí o sí. O sea, lo vamos a intentar... No, hemos penalizados. No era lo que yo pensaba. Bueno, tampoco estamos tan mal. A ver, a ver. Vamos a jugar estas cartas potentes. Podemos ganar todavía. Si ha salido lento... ¿A qué podemos vencer y a qué no podemos vencer? Es la pregunta. Esto no creo que lo podamos derrotar. Entonces lo quito, ¿no? Aurelia no sé si la podremos vencer. Lo vamos a intentar. Siguiente turno. Es bastante interesante. Aquí. Siempre que ataques con uno más... El problema... El problema que tenemos... El problema que veo es... Es que esto si no exilia cartas... Siempre que entra en el campo de batalla... Exilia... Una carta objetivo de un fementería. Comienzo de un mantenimiento... Ah, no. Las creí igualmente. No sé qué es mejor de las dos cartas bajar, la verdad. No tengo ni idea. Yo me siento como si lo mejor es robar cartas en Magic desde hace bastante tiempo. Esto nos penaliza un montón. Si el otro se roba aquí el removal... Nos penaliza. Pero si no es el caso... Estamos bastante bien, la verdad. Entra una baraja que supongo que hará cosas más potentes. Lo tiene todo. Tía, qué fuerte. Ah, no. Porque tiene otro. Esto... Creo que tiene el otro y me quiere bajar el otro. Creo que es eso lo que pasa. A lo mejor me equivoco. Tiene trucos. No. Qué mal, tío. Qué mala suerte. Ahí hemos tenido un montón de mala suerte. Qué lástima. No sé si podemos ganar ya, a lo mejor. Qué lástima, tío. Qué lástima. Pero bueno, esto es Magic. A veces el rival se hace un top deck. Yo creo que lo hemos hecho bastante bien igualmente. Se ha hecho el top deck de esta carta en una baraja que normalmente no debería jugar muchas cartas de ese tipo. O sea, porque normalmente si juegas... O sea, aquí se hiteará como un boss la tierra, como si lo tuviera todo siempre. Pero esto, la mayoría de partidas no va bien. Porque o juegas las cartas estas caras o juegas con Bad Tricks. Todo no lo tienen. ¿Ves? Aquí ha sido penalizado por eso. A lo mejor no lo sé. Bueno, para mí que se ha desesperado porque no tiene el maná, creo. Pero como he dicho, creo que no sé. Son cartas buenas, pero no sé si esto es una baraja. A lo mejor es una baraja y... Porque como no miro los... O sea, las barajas que están más arriba. A lo mejor alguien ha llegado ahí, algún japo con esta baraja. Pero al menos para mi gusto. A mí, normalmente cuando juego este tipo de cartas, los Combat Tricks, no juego cartas potentes. Cuando juego cartas potentes de estas que valen 5 manos, no juego otro tipo de cartas. Pero bueno, de momento la suicide, sea como sea, sea porque nos confede, no sea porque gana. Está yendo bastante bien. Bueno, la mano es tochísima. Esto es lo que quieres. Y además puedes escoger cómo curvar. O sea, y nos deja empezar la máquina. A ver si hacemos el Perfect. El único pero de esta mano es que no tiene Removal. Y un poco de interacción iría bien. Pero a veces les pones presión. El otro aquí no sale muy rápido. Tendrá muchos problemas. Y a lo mejor es una de tokens. Hemos de ser súper agresivos. Yo lo voy a jugar como si fuera ese tipo de baraja. A ver si podemos superarla. No tendremos tanto tiempo. Esto es enorme porque eso no lo queremos robar en la vida. La razón por la cual jugar el perrito este, el cansangriento, gruñidor, no es lo que yo pensaba. Y tendrá Removal seguramente. A lo mejor lo hace ahora. Eso nos beneficia un montón. Creo que ha sido un error del rival hacer eso. Pero qué sabremos nosotros. Cómo lo quiero jugar. Si yo voy a robar ya mi carta. Aquí, bueno, hay motivos para hacerlo diferente. Para bajar la otra carta. Yo prefiero una carta. Ahora mismo estoy con todo tapeado. Este es el tipo de cartas que nos pueden meter en la partida. No queremos ver ira. Aquí nos jugará el exilia este. Que exilia una carta. Y después se va a buscar un perdito. Esta carta que es muy famosa en Alchemy. Yo no me la voy a craftear. No creo que esté tan bien. Esto nos dará un late game súper interesante. Y esto es una especie de combo. Súper guapo. Aquí necesita iras. El rival espero que no las tenga. La nueva rata. La podemos probar. Hemos de probar esta carta. Es que no sé lo que va a pasar. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Hombre. Es agresivo. Pero. No sé. Yo. Ah. Cualquier cosa está bien. Ya. La dejo ahí. No sé si es un error. Podemos cambiar de opinión. Sí. Porque hay tantos triggers. Cambiamos de opinión. Como unos bosses. Cambiamos de opinión. Por eso se puede cambiar de opinión en la vida. Esto. Yo sí. Supongo que me la va a matar el rival. Entonces la dejo. O sea. Voy a suponer que el rival va a interactuar conmigo. Esperemos que lo haga como conjuro. Ah. Si Allred se juega en el formato. Todavía existe esa carta. Uf. Ya. Y nos ha partido un poco. ¿Qué no queremos ver? Ira. Supongo. Ah. Ya sé lo que va a jugar. Nos va a exiliar todo. Uf. Ya. Qué rollo. Ah. Qué rollo. Bueno. No. Porque si fue este tipo de cartas. A lo mejor tenemos más tiempo del que creo. Aquí. ¿Qué queremos ver? Un doble block. Por su parte. Algo así. El Juvernaut. O sea. El Juvernaut este nos puede dar la partida. Que es súper divertido. Normalmente no es relevante. Eh. Sí. Aquí nos hacemos Vampiric Tutors. Eso creo que sí. Que todo es bueno. Creo que sí. Sí. Eso es bueno. Una buena carta de Magic. La vamos a dejar. Se puede jugar de diferentes maneras. A ver. ¿Qué juega el rival exactamente? Solamente. Ah. Y ahora bajamos. La carta nos da la partida. El Destructor este cuando te lo dan normalmente no se puede hacer nada. Pero contra este tipo de barajas. Es muy bueno. Eh. Creo que tiene combos. Creo que es. Sí. Espero que no nos gane con una carta. Antimaleficio. Contra. O sea. ¿Esto qué es? ¿Qué cojo? ¿Qué es esto? Siempre que uno o más caballeros que controla se ataquen selecciona una carta hostia. Hmm. ¿Cómo lo tenemos que jugar aquí? Yo creo que voy a ser súper agresivo. Sí. Nos va a hacer un bloqueo a esto. Pero como tenemos otro para sustituirlo no pasa absolutamente nada. Ah. 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 Esto también es bueno. O sea. Sí. Creo que me lo voy a dejar. Es como una segunda alternativa. Si no funciona la primera. Pues funciona la segunda. A ver. Aquí está haciendo el rival. Se ve contra las cuerdas. Y está en modo chambloqueo. Así. Hace todo lo que nosotros preveíamos. Esto tiene antimaleficio a todos nuestros colores. Gracias Magica Arena. Espero que lo que se vaya a buscar no sea demasiado broken. Ah. Y aquí finalizamos el turno. Ah. A ver. A ver a cómo lo hace él. Está 10. Es que todavía está bastante. Hostia. Eso. Y ahí gana un poco de vidas. Qué rabia. Ah. Espero que eso no acabe. Dándole la partida. Que se acabe sin removal. Solo tiene una carta. O sea. Aquí. Depende de lo que pase. Podemos ganar. Eso. Me da igual. Absolutamente. ¿Le hemos de matar eso? A lo mejor sí. A ver. A ver. Ya. Eh. Si yo. Como sé que tengo otro. Lo voy a hacer de esta manera. No. No. No lo he contado. Pero. Mi intuición me dice que es esto. Y yo juego estas barajas. Por intuición. Ah. Ahora sabremos si esta carta. Es una buena carta de Magic. Se la está leyendo. A lo mejor nos explota. Eso es bueno. Un poco. Creo que sí. Creo que es bastante bueno. Como está la partida. A ver si el Juggernaut nos da la partida. Vamos Juggernaut. Sí. Son 10 puntos de daño ahí. Ja ja. Oh yes. Juggernaut acabando con la bomba del rival. Aquí que. No tiene mana blanco para hacer la carta que él quiere. No tiene tiempo. Necesita una ira. Matar a eso. Interesante. Ajá. Jugamos nuestras cartas de Magic de Hathering. Está uno. Vamos chicos. Hace el perfecto. Con la suicida. Por favor. Por favor. One time. Come on. Come on. Eso no sé si lo hace. Creo que tan buena no es la carta. No recuerdo si se puede ganar vidas. No. No. Ah. Tiene ganar 3 vidas. Ya lo tiene todo el chico. Pero no. Porque nuestro Juggernaut nos da la partida. Digo. Nuestro Juggernaut. El de. De rama sangre. De. Aftop. De. Nombre impronunciable. Esto. Sí. Siempre me voy a quedar cartas de ese tipo. Creo que sí. Que si he entendido bien la carta. Se duplica todo. ¿No? Debería duplicarse. Oh yes. Es molto bene deck. Molto bene. Con cartas que no se juegan en Magic Arena. Y hoy estamos aquí a punto de subir de nivel con esta baraja. Pues ha ido súper bien. Bueno. Pues aquí estamos en la conclusión. La baraja hoy ha ido súper bien. Me ha sorprendido bastante. Porque normalmente cuando estás a punto de subir de nivel en Magic Arena. Te ponen las cosas más difíciles. Pero hoy hemos tenido bastante suerte. No se ha dejado empezar dos veces. También va bien empezar con este tipo de barajas. Y creo que es una baraja que está bastante bien posicionada. Porque hay un montón de barajas de estas que te dan un Juggernaut. Y esta baraja aprovecha el Juggernaut súper bien. Puede llegar a los cuatro manás. El Derrama Sangre este ha brillado. Ha sido bueno probar esta carta. Que a lo mejor pruebo también en estándar. Después también el Cansangriento este también ha brillado un montón. Combina muy bien en el deck. Porque la Alimaña no la hemos visto. No la hemos podido probar. No hemos salido primer turno a Alimaña. Entonces se ha de testear más esta carta. Ya la probaré más en el futuro. Pero bueno. Hemos aprendido que tanto el Cansangriento va bastante bien. Como es el Mordisco de Goyum. Estas dos cartas van súper bien en el formato. Esta carta es súper barata. Te permite hacer doble spell en un turno. Y que puedas interactuar. Incluso cuando vas segundo. Que normalmente en Magic Arena el mejor de uno no puedes hacer nada contra el rival. Pues ahí te puede dar la partida. Todas las barajas juegan bichos. Incluso las de control juegan criaturas. Entonces es una carta que nunca estará muerta en tu mano. Y bueno. Hasta aquí hoy. Y hasta otro día.